La acusación es por haber organizado la usurpación del indioamericano y la resolución debería ser una sola, que es la absolución, porque son inocentes, no organizaron la toma del indioamericano. La causa la inicia la Fiscalía General de la Ciudad, que responde al gobierno de Macri. Macri está personalmente interesado en demostrar con este caso que el gobierno de la ciudad acusa o hace algo contra los que usurpan, lo quiere agarrar como un caso testigo. Y bueno, esa es la intencionalidad política de esta causa, agarrar un chivo expiatorio para encubrir la falta de solución de la política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y encubrir la política represiva y los asesinatos de ese día. Ni Diosnel ni el Tano aceptan ninguna probation, esos son inocentes, no hicieron nada malo, lo único que hicieron fue envilitar por dar una solución política al problema que se presentó en el indioamericano y que no haya más muertos. El único delito que hemos cometido nosotros es haber sido solidarios con los que menos tienen y haber salido al cruce frente a los crímenes que estaban cometiendo el día 7 de diciembre cuando lo mataron a Berlaro Salgueiro y a Churapuña y a los dos días dejaron la zona liberada para matarlo a Canaviri. Frente al tema de la pobreza, el señor Macri, en lugar de combatir la pobreza, por lo cual él es uno de los responsables de lo mismo, combate a los pobres. No se olviden que estaba la unidad de control del espacio público que en ese momento estaba en la órbita del Ministerio de Espacio Público. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 300.000 viviendas ociosas. Si eso no lo pueden poner para poder alquilar, que le pongan impuesto elevado para que esa plata sirva para hacer vivienda. En 2005 nosotros tenemos la 1770 que tenía que urbanizar y hacer 1.600 viviendas y el gobierno de la ciudad nunca acastó esa ley. Y ahí tener también unas cosas de decir cómo funciona, porque si hay una ley que tiene que acatar el Estado y no acatan, mientras que a nosotros nos persigue que tenemos que acastar a ley. Voy a estar como testigo del concepto, porque yo junto con integrantes de otros organismos estuvimos muy cerca del día terrible de la represión. Y bueno, hemos visto la tragedia de la gente. Siempre mi deseo es que haya un plan de viviendas para que no lleguemos a esto. Siempre la gente que no tiene vivienda es reprimida además, que no tiene vivienda entonces igual es reprimida, cosa que ya en este país no tendría que pasar.